La Fiesta de la Fiesta Todos los funcionarios que trabajan Más importante que tenemos Es que más orgullo nos llena Porque ustedes son los que responden Siempre están en las buenas y en las malas En las bodas de oro, entregando a Juárez La verdad es que tenemos mucho que aprender Así que Que Dios los bendiga, los queremos mucho Y ahora vamos a sacar las fotos Y espero que lo pasen pero muy bien Que toman toda la comida Como lo hacen en la casa Los queremos mucho, gracias Por la mediadura Junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa a la yegua fortuna Me con que la saco con la colora Y si se le pasa a la yegua fortuna Me con que la saco con la colora Las fondas y las ramadas Invitan a remolet Con sentos, vasos de ponche Y chinas que bailan bien Ahí van patrones Empleaos y peones Luciendo ricos a perros Bancos corraleros Que atajan bien Luciendo ricos a perros Bancos corraleros Que atajan bien Échame el tobillo por la media luna Junto a la bandera le hago la taja Échame el tobillo por la media luna Bancos corraleros